¡Ahhh! Como una loba, caminando malherida Tratando de ubicarse en la región Traicionada, por su olfato a la deriva Así me siento yo, si me falta tu amor Así me siento yo, sin tener tus caricias Así me siento yo, en celo todo el día Recorriendo las calles que recorrí contigo Buscando en otros hombres, descubrir tu sonrisa Como una loba, aullo por las noches encendidas Para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Finjamos que acabamos recién de conocernos Róbame un beso, y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes, que yo caeré en tus brazos seducida Ni me preguntes, y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo, amando moriría Como una loba, así me siento yo Como una loba Como una loba Como una loba Sin el embrujo de tus caricias Como una loba me siento yo Porque en el alma siento la pena Que tu ausencia me dejó Buscando y buscando felicidad Recorriendo las calles Recorriendo las calles Solita yo voy Sigue el embrujo de tus caricias Como una loba me siento yo Que pena me da mirarte cuando te miro Si no hay rumbo de tus caricias Como una loba me siento yo Que pena me da mirarte cuando te miro Que pena me da saber lo que has perdido Si no hay rumbo de tus caricias Como una loba me siento yo Papito lindo, ven que te espero Que estoy hambrienta de ti Si no hay rumbo de tus caricias Como una loba me siento yo Te esperaré ayer mi guarida Como una loba hambrienta de amor Si no hay rumbo de tus caricias Como una loba me siento yo Yo no tengo rumbo de tus caricias Yo no soy vivo Por loba me siento yo Octavio Moon